Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cercanos, todos los lunes, 7 de la noche, por TDMAS2, diferentes repeticiones a lo largo de la semana, y siempre al aire por la señal en vivo de la app TDMAX, ahí donde ustedes pueden ingresar, apenas entran a mano izquierda van a tener la señal en vivo del canal 7, luego tienen la de TDMAS, TDMAS2 y Teletica Radio, y además si van ahí subiendo y bajando, se van a encontrar infinidad de contenido relacionado con el fútbol y diferentes eventos en vivo, pero hablando de fútbol, precisamente mañana, martes 12, 12, ¿no? Sí, ¿verdad? Martes 12, sí, claro que sí, martes 12 de abril, ya ahorita les presento bien a Mariana, pero martes 12, nuestra selección mayor de fútbol femenina juega contra Guatemala en el Estadio Nacional, y todos y todas queremos ver ese estadio a reventar, por eso hoy nos acompaña Mariana Benavides, jugadora del Club Sport Herediano, el glorioso team, dirían por ahí, Mariana, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y muy contenta de estar por acá. Qué bueno, qué bueno, de verdad que sí, glorioso Club Sport Herediano. Glorioso Club Sport Herediano. Sí, dicen que es el equipo que nació grande, y ¿por qué lo dicen? Fue campeón el primer año de su fundación. Y campeón en su centenario. También. De los pocos equipos a nivel mundial que en su centenario celebraron también un campeonato. Y en el fútbol, bueno, eso a nivel masculino, evidentemente. A nivel femenino, es un proyecto que está en crecimiento, que viene de Moravia, si no me equivoco, correcto, que también jugaste en Moravia. Sí. Entonces, ¿cuántos años dentro de todo ese mismo equipo? Sí, como unos cinco años, ya tenemos tres, si no me equivoco, de estar en el Club Sport Herediano. Y, bueno, no, un proyecto, pues, bastante bonito. Este año, pues, cambió un poco el equipo, se llevó todo un cambio generacional. Y, bueno, yo creo que es parte de, y, bueno, disfrutando también este proceso. Mariana, algo importante, creo, y para hacerle saber a la gente también, el tema de hoy, del cual vamos a estar hablando, es cómo se combina el deporte con el estilo de vida. Y cuando hablamos estilo de vida, no solamente es, o sea, va más allá de lo que estudio o no estudio, mi convivencia en mi casa, cómo me desplazo, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y lo que queremos hoy entender es porque me contaron, y por eso estás acá también, y me contaron que no solamente estás de lleno con el tema del deporte, sino también hay una faceta en tu carrera culinaria, y que hay una faceta también en negocios aplicando esa faceta culinaria. Entonces, vamos a hacer como un recuento de todo eso, pero si pudiésemos empezar desde lo general. Bueno, desde muy pequeña yo creo que... Muy bien, me encanta, yo no había ni formulado la pregunta, pero adelante. Y dijiste que no querías hablar. Sí, no, mis papás siempre me pusieron como que el estudio era lo fundamental, ¿verdad? Desde muy pequeña ya estaba en la escuela de fútbol, Entonces, era como, ok, buenos resultados en la escuela, presentar trabajos, etcétera, para poder ir el sábado a la escuela de fútbol. Y así fue igual ya en el colegio, cuando entré al colegio. En séptimo, voy a hacer una prueba a un equipo que estaba en primera edición en ese momento. Y bueno, desde ese momento también mis papás fueron muy claros de que, bueno, va al colegio, hace trabajos, y después en la noche tiene que ir a entrenar, pero primero ha terminado todo, ¿verdad? Y bueno, así fue desde siempre, y yo creo que eso se los agradezco muchísimo, porque, bueno, en décimo ya fue como mi primera convocatoria a la CL, y ya ahí también como que se empieza como a poner un poco difícil la cosa, ¿verdad? Porque ya son entrenamientos, viajes, y hay que acomodarse. Y bueno, al final logro terminar el colegio, empiezo a estudiar, y bueno, termino. Y bueno, ahora empiezo con todo esto, el emprendimiento. Muy bien, muy bien. Y partiendo un poco de esa etapa donde quizás llegas y das tu primer señal así concreta de que decís, lo mío es el fútbol, ¿verdad? ¿Qué hubo en ese momento? ¿Qué pasó? Porque algo que siempre se habla mucho en el tema, y específicamente el fútbol femenino, siendo el fútbol un deporte de predominancia masculina durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero hay un momento donde vos dijiste, sí, yo esto es lo que quiero, y a esto me voy a dedicar, y voy con todo hacia adelante. ¿Qué pasó? Sí, yo creo que durante esa etapa, digamos, que ya estaba en el colegio, y que me empiezan a llamar a la selección, y que yo puedo llevar todo al mismo tiempo, entrenar, este... Pero hubo algo antes. Bueno, y no... ¿No empezaste a jugar así? Porque un día te levantaste y dijiste, glorioso team, clubes por herediano, voy a jugar para vos, y ya. ¿Algo pasó? No, no, o sea, desde muy pequeña yo jugaba, y bueno, tengo tres hermanos mayores, y jugaba obviamente con ellos. Y bueno, yo tengo una anécdota que mi mamá, somos tres, bueno, son tres hermanos mayores, y yo soy la menor, y obviamente mi mamá dijo, mujer, va a ballet, va a querer hacer ballet, y en la Navidad que yo tenía, cuatro años, lo que le pido son unos tacos, y una bola de fútbol. Entonces yo creo que, desde ahí... ¿Qué habías visto antes? ¿Habías visto algo? O sea, ¿habías visto partidos o...? No, mi mamá estaba embarazada, a mí, en el Mundial del 94. Oiga. Entonces, dice que ella, dice, pasó viendo como el Mundial, y que ella... Y yo a Bayo, tiene que botar aquel penal allá. Que yo pateaba cada rato, entonces, que ella ya sabía que, desde que ya yo nací, que posiblemente tal vez me iba a gustar el fútbol por todo lo que... Y de mis hermanos, este, que eran súper fiebres, y bueno, yo creo que desde ahí, pero en el momento que yo digo, ok, sí, esto es lo que yo quiero, porque podía llevar todo al mismo tiempo, como en ese momento en el colegio. Y el fútbol ha sido parte, entonces, del estilo de vida de tu familia desde muchísimo tiempo antes. O sea, es de esas típicas familias costarricenses que está viendo un partido, que está pendiente de lo que está pasando, de los marcadores, de criticar, de opinar, todo el mundo es director y directora técnica. Sí, sí, total. O sea, obviamente le vamos a un equipo, ¿verdad? Pero igual, si podemos ver todos los partidos de la Liga México-España, en un fin de semana nos sentamos y lo vemos. Y somos súper fiebres todos, y bueno, obviamente me lo inculcaron a mí. Muy bien, muy bien. Y si salimos entonces de Costa Rica, ¿hacia dónde ves? O sea, ¿en España? ¿A quién seguís? Bueno, al Barcelona. Ajá. Sí, me gusta mucho. Hasta ahorita no hemos coincidido en ningún equipo, Mariana, pero ajá. ¿En Italia? En Italia. La Juve. La Juve. No, tampoco. Ahí no coincidimos, tampoco. Y en Inglaterra, así como para mencionar tres. Bueno, en Francia podríamos mencionar, pero ¿en Inglaterra? El City. En el City, sí. Pero debe ser más por Chope, y por su paso de Chope, el paso que tuvo allá en el City. ¿Y en Francia? El PSG. El PSG. Sí, el PSG. Sí, creo que es el único, pero porque la Liga Francia ha ido creciendo también. ¿Eso en masculino y en femenino? Bueno, dije, en el último año la verdad que he seguido muchísimo al Barcelona, todo lo que ha logrado, ¿verdad? Y sus jugadoras, en realidad, son jugadoras top, y bueno, uno obviamente quiere siempre seguir como los pasos y pues ver todo el camino que han recorrido y por el momento donde están. Y en Francia, recuerdo que en su momento el Lyon, si no me equivoco, que fue, que Shirley Cruz estuvo ahí siendo campeona de Champions League, creo que era uno de los equipos icónicos de allá, en el fútbol femenino. Sí, el Lyon en su momento y también cuando ella pasó al PSG, ¿verdad? También fue un equipo, pues, de top. Y en América Latina, hablaba hace unas semanas con Amelia Valverde y ella me mencionaba que, por ejemplo, el desarrollo de la Liga en México, de fútbol femenino, que es reciente, que se tendrá unos tres años y medio de formación ya estructurada, en Colombia inclusive hablábamos, pero, ¿en México? O sea, inclusive ya hay jugadoras costarricenses en México, pero ¿cómo se ha ido dando este desarrollo desde diferentes perspectivas del mundo hasta llegar a nuestro país? Y que yo podría decir que en comparación con el resto de Latinoamérica, inclusive podríamos ser hasta pioneros en el desarrollo del fútbol femenino. Sí, yo pienso que sí. Creo que Costa Rica ha tenido un campeonato desde, no sé si en los noventas, todos los años, ¿verdad? Consecutivo. Veinte años. Sí, entonces yo creo que a pesar de que ha ido, pues, ahí caminando lento, pero ha ido caminando, ya vemos cosas distintas, afición que sigue a los equipos, finales a estadio lleno, entonces yo creo que tampoco podemos decir que estamos, pues, muy atrás, ¿verdad? Pero claro, la Liga de México sí avanzó muchísimo en los últimos años y creo que nosotros tenemos que también seguir por ese camino y pensar que podemos llegar a ser como hoy es. Hemos hablado muchísimo de fútbol ya y es porque también me encanta el fútbol, la verdad, pero creo que hay que mostrar también la otra cara de Mariana, que creo que es esta parte que ya nos contabas un poco que saliste, sacaste el colegio y todo lo demás, pero entraste a la universidad a estudiar gastronomía como tal. Sí, correcto. Salí del colegio y justamente al año siguiente empecé a estudiar gastronomía. Estuve dos... En Heredia también. Ajá. Ya supongo dónde. Ajá. No lo vamos a decir. Estuve dos años ahí y, pues, tuve una mala experiencia. ¿Ah, sí? Realmente, sí. Porque justo... Ahora sí podemos decirlo. Sí. Justo tenía una competencia con la CELE y ya eran como las últimas semanas, eran como los exámenes, lo que me faltaba el cuatrimestre. Y, digo, llegué como a pedir, ¿verdad?, los permisos. Claro. Y los profesores, me acuerdo que me dijeron, sí, claro, lo pasamos para la siguiente semana y donde llegué a hablar con la directora Carrera, me puso todos los peros. Y entonces, ahí dejé y dejé de lado, o sea, lo dejé por un momento. Y ahí también decidí que era el fútbol el que iba a seguir. Fue complicado porque, obviamente, ya llevaba tiempo, este... Tiempo, también la parte económica. Claro. Dos años. Dos años, sí. Ya faltaba poco, en realidad faltan dos años más. Pero, bueno, en ese momento tomé la decisión de que iba a hacer el fútbol. Y, bueno, luego empiezo a trabajar en un call center y estuve ahí tres años. Y, bueno... Hablando inglés. No, realmente me dedicaba como a facturar, digitar facturas. Entonces, bueno, ahí estuve tres años y ya como al año de estar ahí, busqué una escuela de gastronomía y ahí volví a empezar de cero, digamos. Y ahí terminé la carrera, digamos, cocina profesional. Muy bien. Vamos a dejarla por ahí para hacer una pausa, porque al volver de la pausa vamos a estar hablando precisamente de cómo se empezó a combinar todo esto con lo que hoy hace, que además de ser jugadora del glorioso Club Sport Herediano, me escuchara a mi papá diciendo esto, también, también, ahora tiene su propio negocio y de eso vamos a estar hablando un poco. Entonces, bueno, quédense con nosotros en esto que es Cercanos por TEDEMAS. Cercanos. Cercanos, un espacio donde nos encanta tener conversaciones abiertas, naturales, que fluyan alrededor de un tema en específico y que tengan que ver con el tema de emprendimiento, educación, empleo y negocios. Y hoy nos acompaña Mariana Benavides, quien es jugadora del Club Sport Herediano y que además es chef y que además es empresaria. ¿Qué más nos falta? A esa lista de cosas. No, yo creo que ya. Nada más, nada más. Precisamente esas tres facetas que dimos, ¿verdad? Jugadora profesional, que eso implica ser una atleta de alto rendimiento. El tema de tu carrera profesional como chef y también empresaria. ¿Cómo rayos se combinan esas tres cosas, Mariana? Bueno, yo creo que tratar de acomodar todo, tener bien claro, pues, hacia dónde uno quiere ir, los objetivos. Y, bueno, yo creo que eso fue parte de lo que yo quería desde el principio. Y lo tenía muy claro de que el fútbol no es para toda la vida y que tal vez, como ahorita podemos estar jugando, puede llegar una lesión, cualquier cosa que te diga, ok, ya no más. Y, bueno, yo creo que tener un respaldo de algo va a ser beneficioso para el resto de la vida. Y esa, y totalmente de acuerdo con vos en la visión, porque muchas veces se podría, yo siempre hablo de las personas, y no pasa solo en el fútbol, sino también creo que en otras áreas del mundo profesional, y es cuando uno cree que lo que está haciendo en específico va a ser para siempre, ¿verdad? Y recuerdo un dicho siempre muy popular, quizás o no, pero que una vez me daba un amigo y me decía, Bernal, no ponga todos los huevos en la misma canasta, literal, ¿verdad? Y es como, ok, hoy, entonces es como agarrar los huevos hoy y ponerlos un poquito aquí, otro aquí y otro aquí, porque mañana puede no estar este, puede no estar este, pero uno tiene siempre cosas por seguir haciendo, y que al final de cuentas el estilo y la calidad de vida está en juego, ¿verdad? Pero hablándonos un poco precisamente del emprendimiento y proyecto que hoy lideras. Bueno, salí de trabajar, ¿verdad? Y ya tenía tres años de, obviamente, De call center. Ajá, obviamente de percibir mi salario, de hacerme mis cosas, y bueno, llegó el momento de salir de ahí, y yo dije, ok, ¿y ahora qué? Ya estaba estudiando, mis papás me llevaban con el estudio, y bueno, dije, no, tengo que hacer algo, y bueno, justo una amiga llegó y me dijo, ¿por qué no me haces un cheesecake un día? Y yo le dije, sí, está bien. Qué rico, yo qué rico. Y bueno, yo creo que ahí fue donde empezó, este, eso fue como en septiembre, y en enero, bueno, a finales de diciembre, este, hablando con mi hermano, le dije, ¿por qué no me ayuda a hacer un diseño de una página? Y dije, yo me voy a tirar, como dicen, al agua y a ver qué, a ver cómo me va. Y bueno, así fue, este, tiré la página de Facebook primero, y ahí empecé, obviamente, primero la familia, ¿verdad? Ahí, que hágame algo por aquí, algo, y bueno, ahí, ahí inició, ¿verdad? Y como chef, ¿no habías tenido una experiencia previa en algún lugar en específico? Porque conozco personas que, estando en la carrera, ¿verdad? Van a un restaurante a trabajar de asistente de cocina, o qué sé yo, hoteles, no sé, ¿no hubo una experiencia previa? Antes de eso, no. Ok, muy guantada. Sí. Sí, justo después, este, ya tenía que hacer la práctica, y ya ahí sí estuve trabajando en un restaurante, y obviamente ahí también me di cuenta, pues, que eran dos cosas totalmente distintas. En el restaurante tenía horarios de que a veces salía a la una de la mañana, a dos de la mañana, y tenía que estar entrenando en la serie a las cinco de la mañana. Entonces, digamos, esos ocho meses que yo estuve ahí, yo dije, no, o sea, si yo quiero rendir, y rendir en los dos lados, yo tengo que acomodarme, este, yo sentía que no estaba rendiendo en selección, en el equipo, obviamente, a veces dormía dos horas y ya me levantaba, tal vez descansaba después, pero no era lo mismo. Claro, nada más. Y yo dije, bueno, esto también me tiene que ayudar y hacerme fuerte y tratar de, pues, de meterle más al emprendimiento, ¿verdad? Y, obviamente, yo me pongo los, o sea, no es que me ponga los horarios, pero yo puedo decir muchas veces que sí o muchas veces que no, ¿verdad? Y acomodarme con entrenamientos, con partidos, pero, pero bueno, es parte de... ¿Cuántos años ya de llevar entonces el emprendimiento y el alto rendimiento deportivo? Eh, como cinco ya. Ok. Este, y, bueno, creo que la pandemia fue un punto y aparte con lo del emprendimiento, porque, obviamente, cuando llega la pandemia... Pero recordamos el nombre del emprendimiento. Pedilo C.R. Pedilo C.R. Ajá. Ya dejamos de decir emprendimiento y hablamos de Pedilo C.R., claro, muchacha, para que escuchen. Y le hagan una bomba de pedidos. Sí, bueno, ojalá. No, eso se trata también. Y, bueno, con lo de la pandemia, bueno, me ayudó muchísimo, porque mucha gente, obviamente, estaba en la casa, no estaba, tal vez, acostumbrada a estar en la casa, que salían y compraban en los trabajos y así. Y, bueno, fue como un boom, la verdad. Este, muchas empresas también como que me contactaron, este, les daban como el servicio también a los mismos, pues, trabajadores. Y, bueno, creo que fue, fue algo muy bueno, porque también, o sea, se levantó muchísimo. Y me ayudó, obviamente, pues, a seguir ahí, ¿verdad? Con el emprendimiento, que tal vez con el inicio de la pandemia, yo dije, esto va a ir un poco para abajo. Pero, no, la verdad que fue, fue muy, muy bueno. ¿Y qué encuentro en pedilo ser? Bueno, de todo. ¿De todo lo que se le ocurra? ¿Hasta Chisque? Sí, sí, sí. Postres, queques, bocadillos, salados, dulces, pasteles, arroces, pues, de todo. Hay cosas que, obviamente, tal vez no tengo en el menú, pero si me lo preguntan, ahí, pues, yo hago cotizaciones. ¿Pero funciona 100% virtual o hay una locación física? No, 100% virtual, sí trato como que, por lo menos, 24 horas antes me dan el pedido. Y también va ahí el tema de entrenamientos, de partidos, ¿verdad? Solo trabajo yo. Sí tengo la ayuda, obviamente, de mis papás y, bueno, de mis hermanos. Más que todo, como haciendo entregas y yo no puedo. Pero, bueno, trato de siempre decir que sí, ¿verdad? Tal vez mucha gente no entiende de que no, solo me dedico a esto, ¿verdad? Y que muchas veces tengo que decir que no. Trato de nunca decir que no, no me gusta. Pero, bueno, ahí trato siempre de acomodarme. Y en este camino, ¿qué papel ha jugado entonces tu gente? O sea, cuando digo tu gente es tu familia y los que estén alrededor, o amigos, amigas, vecinos, inclusive mismos clientes que de repente empiezan a darse cuenta de que no solo haces eso, sino que también jugás y que llevas las dos cosas a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel han venido a jugar estas personas? No, bueno... ¿Ha venido a jugar estas personas? Sí, no, bueno, obviamente mi familia ha sido importantísimo. Desde el día uno que yo decidí, pues eso, de iniciar con la página, bueno, también hicimos como un espacio solo donde yo trabajo, ¿verdad? Y me ayudaron, obviamente. Había que remodelar una parte, ya la compra de todo, cocina, utensilios. Al principio fueron ellos los que me ayudaron. Y, bueno, ahorita con entrega de pedidos y así, que ellos son los que a veces, dime, lo tienen que hacer. Entonces, ha sido una ayuda fundamental. Yo creo que sin ellos muchas veces no lo hubiera podido lograr. Y se los agradezco muchísimo. Y, bueno, por otro lado, yo creo que muchos clientes han salido por, como uno dice, de boca en boca, ¿verdad? Tal vez no por la página, sino que... ¿Estás haciendo mención a algún programa en el canal en específico? No, no, no. Ah, ok. Pensé que tenías algún acuerdo con ellos. Entonces, obviamente, pues muy feliz de que también mucha gente se dé cuenta por medio de otras, ¿verdad? Y que obviamente me recomienden. Tengo una pregunta en dos vías y la podríamos dividir. Y es, ¿qué del fútbol te sirve para desarrollar tu negocio? Y ¿qué del negocio te sirve para el fútbol? Bueno, obviamente, del fútbol al negocio, ¿verdad? Que tal vez, por medio del equipo, ¿verdad? Ja, 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 porque son agentes de ventas todas. Día, como hay días que yo pongo, hola, chiquillas, hoy voy a llevar algo. Ay, como pierde, muchacha. Ajá, o a veces yo digo, no, dejo de, tal vez días de no poner nada y las chiquillas ahí me escriben como, ¿qué? ¿Cuándo trae algo? ¿Cuándo trae ceviche? ¿Cuándo? Y bueno, ahí, así, ¿verdad? Pero creo que me ayuda muchísimo el fútbol, obviamente. ¿Y más a nivel de disciplina? O sea, de cómo aporta el fútbol hacia el negocio, pero no quizás desde el tema de generación de recursos, sino bien, bien, porque toda una empresaria, yo estoy de acuerdo con vos. Pero digo, más a nivel de, bueno, ¿qué, no sé, de un entrenamiento que te exige X cosa? ¿Qué de eso vos puedes llegar y decir, mira, aprendí eso allí, entrenando? ¿Cómo esto lo puedo llevar ahora al modelo de negocio? No sé. Sí, bueno, yo creo que también es toda una disciplina, porque a como hay días que tal vez yo no tenga ningún pedido, a como hay días que ya no hay abasto. Y bueno, yo creo que es como toda una planificación. Cuando son, pues, pedidos grandes o algún evento grande, yo desde dos días antes ya empiezo como a preparar, a comprar. Y bueno, yo creo que es parte de como la planificación que puedo hacer. ¿Y al revés? ¿Del negocio al deporte como tal? Bueno, ahí, lo mismo. O sea, yo creo que, que... Me quedé. Dale, dale, dale. Porque hay, 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 definitivamente hay cosas que son, son dos ambientes completamente opuestos. Entonces, si del negocio hay algo que sube, como, no sé, calcular gastos de producir algo, cuánto ingresó, lo básico, ¿no? Y cuánto me dejó, ¿verdad? Entonces, eso mismo se puede hacer a nivel del deporte. O sea, cuánto gasto yo, no sé, en mi, en mi, enseñirme en alguna técnica en específico, y qué me genera eso a la hora de que estoy jugando, no sé. Sí, bueno, también puede ser como, no sé, por ejemplo, en un queque que tal vez al principio no me salía como tan bien. Ok. Y bueno, ya ahora tal vez es de los más vendidos. Ok. Entonces, yo creo que, sí, es parte de, o sea, es como entrenar, 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 igual ponerlo en práctica en la cocina, ¿verdad? Sí, bien, 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 bien. Bueno, del 1 al 10, estoy molestando, estoy molestando. Mariana, creo que otro tema importante y en esta combinación de estilo de vida y deporte es el crecimiento de ambos escenarios. Ya vos decías que tenés 5 años desarrollando Pedilo CR, ¿verdad? Tengo que buscarlo yo, lo voy a buscar definitivamente, y ustedes también tienen que buscarlo. Pero también el deporte como tal y específicamente el fútbol femenino en Costa Rica ha ido creciendo de una forma importante, exponencial, le diría yo, que es cuando todo empieza a ser así de un pronto, ¿verdad? Y, ¿cómo podrías comparar esas dos maneras de crecimiento de un modelo de negocio y también el deporte en el que estás? Porque entonces va a llegar un momento donde las dos cosas te van a exigir tanto, que no sé si has pensado si en algún momento vas a tener que dejar una de las dos. Bueno, no, no he pensado, la verdad, de si llega ese momento, más sin embargo creo que todo es como lo que hablábamos ahora de la planificación. Muchas veces pues me toca decir que no, pero como hay días que digo que sí, a pesar de que tenga tal vez partido en la noche y trabaje todo el día, o sea, eso a mí no me incomoda. Y aunque sé que tal vez tenga que descansar o así, pero bueno, es parte de lo que yo decidí y lo que, pues el rumbo que tomé. ¿Y cuántas compañeras conoces dentro del fútbol femenino en total en el país que también tienen un escenario como el tuyo? Bueno, hay varias, o sea, tal vez no de emprendimiento, pero varias que salen a trabajar, ¿verdad? Obviamente, profesoras, bueno, no de Bermúdez, también tiene un emprendimiento. Y bueno, yo creo que es algo muy común en el fútbol femenino, ¿verdad? Que se den, pues, muchas jugadoras que salen de sus entrenamientos a trabajar, a estudiar y bueno, es algo muy común. ¿Y esto es positivo o más bien algo negativo entre el rendimiento deportivo? Bueno, digo, no estoy poniendo en duda tu nivel de rendimiento jamás, pero digo, al final, el poder dedicarse exclusivamente a una cosa, ¿verdad? Creo que eleva el rendimiento en esa misma, en esa cosa. Pues bueno, yo creo que de siempre ha sido así. Entonces, no, bueno, en mi casa no sé lo que es solo dedicarme al fútbol, ¿verdad? Entonces, para mí es algo muy normal, es como mi rol del día, del día a día. Pero bueno, yo creo que habrá algún momento que llegue ese momento, perdón, que solo nos dediquemos a jugar. O tal vez no nos toque, tal vez les toque a otras generaciones de que puedan vivir del fútbol. ¿Y qué crees que falta para que eso suceda? Bueno, o sea, para que llegue un día Mariana y diga, pedilo, me encanta, es mi pasión, pero lo voy a vender. Se lo voy a vender a Bernal. Se lo voy a vender a alguien para que lo siga desarrollando y yo ya me voy a dedicar 100% al fútbol porque estoy viendo la misma o más cantidad de ingresos que tenía por allá con el fútbol y listo. Y algún día lo retomaré. Yo creo que va más como de patrocinios, tal vez, como que se acerquen un poco más al fútbol femenino, que crean en esto, es un proyecto, la verdad. Y bueno, obviamente el respaldo de los clubes, que para mí es fundamental. El crecimiento ha sido muy grande, sin embargo, siento que falta mucho, pero bueno, creo que vamos por un buen camino. Y si vos vieras ese camino como un negocio, o sea, ese desarrollo del fútbol femenino como un negocio, y vos sabiendo cómo se opera un negocio, ¿qué cosas crees que hacen falta? Bueno, creo que no solamente es un tema de patrocinios, que evidentemente tienen que llegar, pero es un tema también de, si vos estás haciendo tu, vos estás gestionando pedilo, CR. Si pedilo, CR, no tiene una estructura X de negocio, o de hacia dónde quiere ir, o de cómo salir a buscar nuevos aliados, o nuevos clientes, ¿cómo podrías evaluar esto que ya vos vivís, versus esto que también vivís, pero desde otra perspectiva? Entonces, ¿qué falta? Bueno, y obviamente... Díganos, interés en la lengua. Como usted lo dice, tal vez mejores estructuras dentro de, obviamente, los clubes, y, bueno, que se crea, que se crea más en esto, lo vemos en la Liga de México, ¿verdad? O sea, en cuestión de dos, tres años, creció muchísimo, estadios llenos, y, bueno, también creo que el poder estar en este tipo de programas, ¿verdad?, donde nos visibilicen un poco más, creo que es importante, y la gente también, pues, se empapa y se da cuenta de que, di, no solo nos dedicamos tal vez a esto, y que, obviamente, amamos lo que hacemos, pero, bueno, yo creo que es parte de todo este proceso, y, no, siempre, obviamente, por el bien del fútbol femenino. Vamos a hacer la segunda y última pausa en la conversación. Al regreso, vamos a estar conversando sobre lo que viene, precisamente, para Mariana en su carrera deportiva, lo que vendrá también para su modelo de negocio, pero enfocado específicamente en el juego de esta semana contra Guatemala por el premundial hacia este mundial mayor femenino que está disputando su pase. Así que, bueno, ya regresamos en esto, quédense cercanos. Conversando hoy con Mariana Benavides, quien es jugadora del glorioso Club Sport Herediano, me lo seguiré diciendo, porque sé que los heredianos y las heredianas son así, de fiebres y fanáticos y fanáticas con su equipo. Inclusive, recuerdo, a mí me da gracia también que cuando Herediano queda campeón, suenan hasta las campanas y aquello es una encarabía. Sí, 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 he tenido malas experiencias, sobre todo en el fútbol masculino, con respecto al herediano y mi equipo, pero bueno, son cosas que pasan. Pero en el fútbol femenino me va muy bien, he de decirlo, pero si no, mejor no entro en ese tema, ¿verdad? No, 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 porque si no te levantas y te vas. Te levantas y te vas. Mariana es jugadora de fútbol femenino, profesional, y que además de ese lado profesional de su vida, también desarrolla otro lado profesional enfocada en el tema de gastronomía, en su propio modelo de negocio. Bueno, y hemos estado hablando un poco de cómo se combina el deporte de alto rendimiento y el estilo de vida. Y un ejercicio que hacíamos y que creo que me parece súper importante era ese, ¿qué recibo yo del deporte, del negocio y del negocio al deporte? Y otra etapa en la que quisiera entrar acá es cuando entran estos momentos clave dentro del área profesional deportiva, ¿verdad? Y que viene este camino hacia Nueva Zelanda, Australia, en el mundial mayor femenino, ¿qué pasa con el negocio? O sea, tiene que pararse de cierta forma porque estás súper concentrada, están los entrenamientos, vendrá la salida ganándole a Guatemala esta semana, si Dios lo permite, ir al premundial a México, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sí, bueno, del todo no trabajo, ¿verdad? Y eso es lo complicado a veces, ¿verdad? Porque como hay mucha gente que sabe, ¿verdad? Hay un día y otro que tal vez no conoce y que escribe una página y eso es lo que a veces a mí me cuesta decir que no. Pero sí, del todo no, pues no, no, no. Se tiene que detener todo, Mariana. Sí, sí, porque, o sea, como mis papás obviamente me ayudan, pero ellos me ayudan más que todo como en entregas, así. Entonces, pero igual no, no, siempre me pasa que hay un viaje de la cele y empiezan a llegar gente, me puede hacer algo para tal fecha que no estoy y, bueno, también es parte de, ¿verdad? De poder llevar las dos cosas y en algún momento tener que decir que no a alguno. ¿Qué, cómo podrías definir entonces con todo esto que hemos ido conversando, cómo podrías definir el estilo de vida que hoy llevas? O sea, porque hay gente que uno le pregunta y le dice, bueno, ¿cuál es tu estilo de vida? No, yo trabajo demasiado. Ah, entonces sos como workaholic o esos que trabajan y trabajan. Sí, ese soy yo. Ah, bueno, ok. Pero entonces, ¿cómo podrías definirte vos desde el punto de vista profesional donde estas dos áreas se mezclan? Bueno, me gusta, sí me gusta trabajar muchísimo, ¿verdad? Porque... Ah, ok, sos workaholic. Ajá, porque amo esto, ¿verdad? Y me encanta. Pero también trato como de tener un cierto balance. O sea, como obviamente yo sé mis horarios, ¿verdad? Ya de entrenamientos, partidos, etcétera. Entonces trato de... Si hay un partido en la noche, ok, ya hasta las cinco de la tarde ya obviamente no voy a trabajar más. Pero igual, o sea, si me toca trabajar durante el día y el partido es en la noche, pues lo hago. Y sí trato como que, o sea, no sobrepasarme en unas horas, ¿verdad? Y tratar de cuidar igual el descanso, la alimentación. Porque también es mi otra parte, ¿verdad? El fútbol, sea como sea, también es un trabajo. Ya eso digo. ¿En qué momento hay tiempo para Mariana? Porque entonces, y aquí ya me voy a poner un poco personal, digamos. Pero ¿en qué momento queda tiempo para vos? Digamos, vos, tu familia, vos, tus relaciones interpersonales, tu círculo social. ¿Llega a existir ese tiempo? ¿O ellos son parte, y ellas más bien son parte de esas dos realidades? Pues sí, o sea... Se mezclan. Sí, exacto. Se mezclan. Trabajo desde la casa, ¿verdad? En un espacio aparte de mi casa, pero siempre estoy ahí, ¿verdad? Como hay momentos que puedo dejar algo ahí cocinando, ir a acostarme un ratito. ¿Cómo dormir? Y volver, ¿verdad? O tal vez preparar algo para el día siguiente y descansar la tarde. Como le digo, o sea, yo trato de planificarme muy bien para... Ya me imagino esa agenda. Como que no perder esos tiempos de descanso, de alimentación, de que si tengo que ir al gimnasio, igual saco el tiempo para ir al gimnasio. Si quiero salir con alguien, o sea, me planifico. Y bueno, eso lo he ido aprendiendo poco a poco desde que empecé. Bueno, Australia, Nueva Zelanda, esa es la meta para estas fechas próximas, por medio de este partido contra Guatemala, después esperando un resultado positivo, el llegar entonces a este premundial. ¿Estamos cerca de ello? ¿Qué? ¿Cuál es la expectativa? No, o sea, desde que inició la eliminatoria, estábamos muy conscientes de que queríamos ganar los cuatro partidos, ¿verdad? Que queríamos ir a ese premundial, que no iba a ser fácil, ¿verdad? La eliminatoria. Y bueno, estamos a las puertas del partido más importante de la eliminatoria, el cierre, y bueno, esperamos que sea un buen partido para todas, para el país y poder estar en el premundial. ¿Qué gana el país de llegar al Mundial Mayor Femenino? Y empezar a ver el progreso que se ha tenido, ese crecimiento exponencial que hablábamos ahora antes, ¿qué ganamos al ver todo eso concluido en ese evento en particular? ¿Hacia adelante? O sea, que ganamos de ahí hacia adelante. Sí, yo creo que, devolviéndome un poco, en el Mundial 2014, acá, sub-17, fue como un punto y aparte para el fútbol femenino. La gente se involucró muchísimo, llenaron el nacional, llega el 2015, la primera vez que una selección mayor va a un Mundial mayor, y también, o sea, ahí fue pasos gigantes para el fútbol femenino, para el país, que se diera cuenta de, pues, de todo lo que generábamos también nosotras, y bueno, creo que sería un paso, pues, aún más grande para el país, en general para el fútbol femenino, y bueno, creo que, si se dan las cosas, va a ser muy bueno. Ahora que acabas de mencionar también, es decir, nosotras, y yo creo que un comportamiento que tiene el fútbol femenino es que se acuerpan mucho las jugadoras entre ellas, ¿verdad? Y creo que es una gran diferencia con el fútbol masculino, que de ese otro lado es más como, que sí sucede, ¿verdad? Pero creo que de este otro lado hay una comunidad creada, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante es también para vos como jugadora ser parte de esa comunidad, pero también que la comunidad sea parte de tu historia también? Creo que esa comunidad que usted dice va más como que todas hemos tenido una historia como similar, y que hemos vivido cosas muy similares, bueno, en mi caso no, pero muchas que han tenido que venirse para San José, para literalmente cumplir su sueño de poder jugar, de estar en selección, de dejar su familia, y bueno, yo creo que la mayoría coincidimos en dejar de lado fiestas, la familia, movimientos con la familia, entonces creo que es algo que nos llena muchísimo, que el fútbol femenino crezca, que obviamente nos alegra cada vez que una jugadora se va a jugar afuera, nos alegra muchísimo cuando las selecciones menores van a un torneo, y realmente ver cosas distintas, torneos sub-17 con muchísimos equipos, que tal vez antes habían tres, cuatro equipos, y ahora ver tal vez 80 niñas en un torneo, creo que nos emociona muchísimo, y también nos sentimos de cierta manera pioneras, y que todo lo que ha pasado en estos últimos años, después de esos mundiales, pues ha sido importante para el fútbol femenino. Para ir cerrando, ya en nuestra conversación, siempre me gusta hacer como dos preguntas un poco más filosóficas del asunto, La primera es, ¿qué le dirías vos a la Mariana, de hace 15 años, cuando estaba empezando en todo esto, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que seguir el instinto de lo que siempre quiso, de jugar fútbol, de siempre seguir los consejos, del estudio, de nunca darse por vencida, que a pesar del cansancio, tal vez de ese momento, de salir del entreno, y tener que ir a hacer trabajos, estudiar para el día siguiente, hacer examen, al final, pues eso a mí ahorita, pues me da como cierta tranquilidad, de saber que tengo algo, y la verdad que no me arrepiento también de eso, ¿verdad? De poder llevar las dos cosas al mismo tiempo, y tener un respaldo. Y por último, nos gusta resumir la conversación en una sola frase, todo lo que hemos hablado y conversado hoy, ¿cómo podrías definirlo en una sola frase? Que no sea la que está ahí. No, la verdad que me sentí muy a gusto. ¿Esa es tu frase? Sí. No, Mariana, no, no, hagamos otra, hagamos otra. No sé, puede ser acerca del deporte, de lo que acabamos de conversar específicamente. Bueno, tal vez pueda ser como cumplir los sueños, ¿verdad? Muy bien. No dejarse llevar por situaciones, y como dicen ahí, por ahí, ¿verdad? Tirarse al agua, cuando las cosas tal vez no están saliendo. Entonces, creo que por ahí. Muy bien, muy bien. Mariana, entonces, es jugadora profesional de fútbol, para el club sport herediano. Desearle lo mejor también, Mariana, en esta etapa también con selección mayor, pero también con el club específicamente. Y bueno, gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias por la invitación. A ustedes que nos acompañan cada semana, también gracias, porque son quienes hacen posible esto. Seguir aprendiendo, seguir compartiendo. Hoy conocimos a Mariana, y seguiremos conociendo más gente, que con su conocimiento y experiencia, definitivamente tiene algo que enseñarnos. Será hasta la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Chao. Un saludo. Gracias por ver el video.